Vamos a ver, un número en forma compleja tiene dos componentes, ¿vale? La componente real en el eje X y la componente imaginaria en el eje Y, ¿ok? Entonces tú puedes expresar los números de dos maneras, bien en coordenadas, que por ejemplo podría ser este número, sería el 2 más 1i, sería 2 más i, o en forma polar, pero en forma polar es exactamente igual y el ángulo, el ángulo o argumento. El módulo por Pitágoras sería, para un número cualquiera, a más b, y sería raíz de a cuadrado más b cuadrado por Pitágoras, porque es el módulo, y el argumento que yo le voy a poner alfa, sería, le voy a llamar m al módulo y alfa al argumento, sería el arco tangente de cateto opuesto partido de cateto contigo, sería esto, b partido, ¿vale? Ya está. Eso es para pasarlo de forma binómica a forma polar. Entonces este número sería, por ejemplo, 2 más i sería raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, su módulo sería 5, sin rima, y el argumento sería el arco tangente de 1 partido 2, que si te coges la calculadora, tiene dos opciones, ponerlo en radianes o en grado, ya depende del profe. ¿Ya ha podido entrar Juan o no? Pues no te acuerdas la dirección, chiquillo. ¿Vale? ¿Vale, Alejandro? Es que ahora, pues hazlo así, cuando te pida polar, me hacen polar. ¿Vale?